Yo contemplo el sacerdocio como la respuesta que tiene Dios al sufrimiento de los hombres. Y a día de hoy hay mucho sufrimiento en el mundo. Yo la frase que he elegido para mi ministerio, ya no solo para la ordenación, sino para toda la vida, es que Dios conoce el sufrimiento de las personas. Y yo creo que es un mensaje muy fuerte y muy potente saber que hay un Dios que te conoce, que está ahí, que ha escuchado tu clamor, que sabe que estás sufriendo y que va a entregar su vida por ti para que te sientas amado, poder ser portador de ese mensaje. Que todo esto tiene sentido, que existe un Dios que te quiere, que te ama, y que está dispuesto y que está esperando, deseoso de que te dejes amar por Él. Dar gracias a Dios porque he visto cómo ha ido formándome, cómo ha ido ordenándome, dándome a descubrir que Él es el Dios de mi vida, que tiene fuerza para todo. Yo, por ejemplo, para mí era impensable el tema de los estudios, y he visto cómo el Señor se ha hecho fuerte en medio de esto. Si no fuera por Él, yo no estaría aquí hoy. Que el Señor es fuerte, como dice la Biblia, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Con esa mentalidad de que tenemos a Dios de cara, que nos ha elegido y que nos quiere.